...en Cali por el concepto de un abogado que representa a la Iglesia Católica en un proceso para reparar a las víctimas de abuso sexual cometido por un sacerdote. El jurista culpa a los padres de familia de lo sucedido. Eduardo Manzano, usted tiene los detalles de esta controversia. Hola Mónica, muy buenas tardes. Así es, pues las familias están indignadas por el documento que presentó el abogado ante el juzgado donde cursa este recurso. Lo que más ha indignado a las familias es que el abogado sustenta parte de su argumento en el artículo 2348 del Código Civil que dice lo siguiente, los padres siempre serán responsables del daño causado por las culpas o delitos de sus hijos que provengan de mala educación o hábitos viciosos que les hayan dejado adquirir. Las familias dicen que ellas no son responsables y señalan que la Iglesia les debe responder. En el documento de 26 páginas presentado al juzgado donde cursa el incidente de reparación el abogado de la arquidiócesis de Cali responsabiliza también a los padres y a los niños por el abuso sexual del que fueron víctimas a manos del sacerdote William Maso Pérez. Los niños a quienes acusa de corrompidos, deliciosos y maleducados prácticamente lo señala de haber seducido al cura y los padres por haber permitido que sus hijos quedaran bajo la custodia de un hombre de Dios, de un representante de Dios en la tierra. Bajo el título culpa exclusiva de las víctimas indirectas el documento señala que los padres no mostraron ningún interés por sus hijos y agrega que se cayó en un exceso de confianza y pasividad actos omisivos y reprochables. La conducta del señor Maso Pérez no puede mirarse de manera aislada debe mirar si la participación de las hoy llamadas víctimas indirectas fue la más coherente al sentido común al llamado de la sociedad y la familia, al cuidado de los menores. Ella es la madre de dos de los pequeños que en 2009 tenían 9 y 11 años y fueron abusados por el sacerdote está indignada por la respuesta que ahora da la iglesia. O sea, no está bien lo que le está diciendo para mí y las otras mamás eso para nosotros es algo infame o es algo que se equivocó en un señor. Por los delitos que cometió con los menores de edad el sacerdote William Maso fue condenado a 33 años de cárcel. El abogado de las víctimas señala también que la iglesia ha tratado de amedrentar a los padres de familia para que retiren este recurso que en este momento están reclamando ante la justicia diciéndoles que si no lo hacen van a ir al infierno. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. El arzobispo de Cali manifestó que se habló de una conciliación con el abogado. Sencillamente estábamos hablando de la reparación y yo lo invité a que trabajáramos juntos porque le dije, mire, el tema no es que usted le ponga sumas de dinero a cada caso. Las aspiraciones económicas de las víctimas de abuso sexual por el caso del sacerdote William Maso ya van por 9 mil millones de pesos. Nos duele cada vez que ocurre algo por culpa de un sacerdote. Doctor Montaña, ¿dónde está cumpliendo sentencia este cura? Felipe, él está en este momento en la cárcel de Jamundí cumpliendo la pena de 33 años de prisión. Él fue denunciado en el año 2009, le quiero decir, en el primer momento en que fue denunciado Juan José Zarasti, quien entonces oficiaba como obispo de Cali, a su obispo de Cali, fue informado de los abusos. La iglesia no hizo absolutamente nada, le permitió que él siguiera a cargo de esta parroquia durante casi un año. Pese a la abundante prueba que tenía la fiscalía, este proceso estuvo engavetado durante mucho tiempo debido a la enorme cantidad de trabajo que tienen los fiscales de Cali en relación con los delitos sexuales. Finalmente le ordenaron captura y nos dimos cuenta que la iglesia cuando conoció de las denuncias por abuso, lo que hizo fue enviar a Monseñor Falla, que era el absobispo auxiliar, para que hiciera una investigación. Y él lo que hizo fue ir una mañana, habló con dos o tres peligreses y produjo un documento diciendo que se trataba, era de mentiras, que los peligreses querían muchísimo a este sacerdote y dieron por descartadas las versiones de estos familiares. Después se pudo conocer de que en efecto los hechos habían ocurrido. Inclusive el juramazo, cuando fue privado de la libertad y lo llevaron a la audiencia de imputación, públicamente ahí en el pasillo los juzgados dijo que estaba muy arrepentido, que iba a pedir perdón y iba a aceptar cargos. Pero cuando ya se fue a producir la audiencia, llegó el abogado de la iglesia, que no es el mismo que hizo este documento, otro abogado, y decidieron entonces irse a juicio. Ese juicio demoró bastante tiempo, fue sentenciado en primera instancia, el fallo confirmado en segunda y posteriormente consiguieron un abogado casacionista, pero la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia, quedando esta en firme. Usted dice, doctor Montaña, que la iglesia está descargando la responsabilidad, en este caso, de los padres de los niños, para no asumir el compromiso e indemnizar a estas familias, entre otras cosas. Y lo voy a decir, asumiendo toda la responsabilidad de lo que voy a decir. Hace dos años, cuando iniciamos el diálogo con Darío Jesús Monsalve, hablando precisamente de este asunto y de la necesidad de que estas víctimas tuvieran un acompañamiento psicológico, de que la iglesia no las podía dejar tiradas, etc. La segunda o la tercera vez que hablé con él, en la Casa Sobispa, en la arquidiócesis de Cali, Darío Jesús Monsalve me propuso que la iglesia me pagaba a mí los honorarios profesionales si yo renunciaba al caso. Por supuesto que yo no acepté eso, me pareció una cosa irrespetuosa. Yo le dije, usted me puede hacer una propuesta de esta naturaleza, porque primero, ¿cómo que la iglesia me va a pagar a mí? Honorario. En segundo lugar, ¿a pagarme a sasón de qué? Porque la mayoría de las víctimas... Lo que usted nos está diciendo es muy grave. ¿Eso cuándo ocurrió? Eso ocurrió en la parroquia que hay en la iglesia de San Fernando. Ahí tuve una segunda... Estamos hablando del arquidiócesis de Cali. De Cali. Y estoy hablando de Darío Jesús Monsalve. Nosotros le hablamos en varias ocasiones. En la primera ocasión yo lo puse al tanto del proceso, porque él estaba muy cercano. Monsalve, arzobispo de Cali. Arzobispo de Cali. Él me dijo que estaba muy preocupado por el asunto, que iban a tomar unas medidas, que se iban a producir unos decretos por parte de él, prohibiéndole a los sacerdotes que dejaran pernotar en las parroquias a personas ajenas a la iglesia, etc. Pero en una de las conversaciones, creo que fue la segunda o tercera, si mal no recuerdo, él me propuso directamente eso. Me dijo, mire, yo le voy a hacer una propuesta, espero que no se moleste por eso, pero entiéndame, lo hago porque nosotros queremos asumir directamente este asunto, dígame cuántos son sus honorarios, discutamos ese tema, y renuncie al caso y nosotros nos encargamos de la víctima. Eso para mí fue irrespetuoso, fue absolutamente grosero. Yo le dije a él que no podía aceptar bajo ninguna circunstancia esa propuesta. Le puse de manifiesto que eso era una falta gravísima a la ética de lo que él me estaba proponiendo. Yo quedé de todas las cosas aterrado porque me lo estaba proponiendo el asobispo de Cali, es que hace unos discursos a favor de las víctimas, de la ética, a favor del proceso de paz, y me parece muy bien que lo haga, pero que tiene un doble discurso. O sea, de dientes para afuera, es una persona que envía un mensaje, que lo posiciona como un pastor muy destacado de la iglesia, y en privado asume posiciones como esta de tratar de corromper al abogado de la contraparte y cuando no acepte el hecho, que eso también es muy importante que lo tengan en cuenta, se inició por parte de la iglesia una campaña brutal en contra mía. De hecho, hay un documento que yo se los puedo hacer llegar en donde le pongo de manifiesto a él que han contratado a una psicóloga de apellido Manjoma y a un abogado para que se dieran a la tarea de ir a buscar a las víctimas y disuadirlas para que no presentaran el incidente de reparación. De hecho, la psicóloga lo que les decía a las veces que se reunió con estas víctimas era que si ellos insistían en este proceso penal iban a ser condenadas al infierno, a ese extremo llegaron y obviamente otras serían disparates de que yo era un delincuente, de que el propósito mío era robarlas, etc. Afortunadamente, pues estas personas han estado muy conscientes. La idea, la idea según usted pudo percibir en ese momento era que, según lo que usted nos dice, Monseñor Darío de Jesús Monsalve le ofreció a usted plata para que usted abandonara el caso y la iglesia no tuviera que pagar la indemnización a las víctimas. Es que es evidente, es decir, ¿por qué me iban a ofrecer a mí el pago de honorarios para que yo renunciara al caso? Pues para pagarle a las víctimas a indemnizar a las víctimas con un padre nuestro y una de María. De hecho, le quiero decir algo. La única propuesta de reparación, y esto es cierto y están los audios, que ha ofrecido la iglesia en este caso ha sido una misa por boca del abogado que suscribió el documento. Dijo, mire, la iglesia está dispuesta a realizar una misa en el sitio donde se cometió la ofensa contra estos niños. Hasta allí iría todo el compromiso de la iglesia cató. Bueno,